¡Excelente! Así como lo oyen, más de 30 años con estos cabrones El Alex entró de 14 años ¿14? 15 pues Así es, y aquí chingándole con mis hermanitos Seguimos con toda la pila, gracias a ustedes carnalitos Gracias chingos chingos Y ahí vamos a seguir Hasta que enamoramos como los Rolling Stones Así de mucho Bueno, se les va Esto se llama Te solté la rienda ¡Excelente! Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como el caballo blanco Me solté la rienda A ti también me suelto Y te me vas a ayudar Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Voy a engañar mis besos En los propios madres En que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Y te vas a dejar todo Y hace querer mirarte En mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto ¿Y qué quieres tanto? ¡Excelente! 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 Déjame besos en los propios labios El que esté contigo Vas a sentirme todo Sin poder sin prueba De la vida yo Y a mi querer mirarte En mis ojos tristes Que quisiste nanto Que quisiste nanto Y que quieres tan solo